La Sierra del Pobo Para la práctica del ala delta y el parapente Entonces se nos habló desde el grupo líder de Adri Teruel Se nos explicó en qué consistían las ayudas del grupo líder del 2014 al 2020 Y se vio que podíamos colaborar dos municipios para la realización de un proyecto en común Entonces pues fue cuando pensamos el Pobo y Escorihuela en el Pobo hacer el despegue Ya que el pico hoy alta está a 1760 metros de altitud Y en Escorihuela hacer las pistas de aterrizaje Consistirá en un geotestil con el objeto de que las alas del ala delta o el equipo del parapente No se enganchen en ningún momento en el suelo Luego también habrá una estación climática conectada a internet Para que de cualquier sitio los usuarios, los deportistas Sepan en qué condiciones estamos De temperatura, de viento Para que puedan saber si es óptimo la realización del vuelo Y puedan venir con plenas garantías de que puedan realizar su deporte favorito Luego haremos una zona de descanso En este deporte pues normalmente van acompañados Entonces pues para que puedan disfrutar de las vistas de hoy alta Y luego aquí en Escorihuela pues unas instalaciones para el aterrizaje Que consistirá en otro geotestil Una pista de aterrizaje Y unas mangas de viento Así desde lo alto Ellos ya verán cómo tienen que hacer la aproximación Y qué operaciones tienen que hacer para que el aterrizaje sea seguro Valoramos tanto Milagros, la alcaldesa de Escorihuela como yo Y en nuestros municipios lo valoramos muy positivamente Es un recurso más que se añade a esta zona tan desfavorecida Yo creo que es una ayuda más muy importante Tanto para este proyecto como para que pueda ser la piedra angular Para iniciar otros muchos proyectos De los que se podrán beneficiar No solamente el pobo y Escorihuela Sino otros pueblos de la sierra No solamente el pobo y Escorihuela No solamente el p listeda